muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a kirby super star ultra y en el anterior capítulo hemos pasado en la parte de la venganza de metanide el cual hemos llegado hacia la a la barra hemos derrotado a muchos enemigos y jefes y hemos derrotado a todos donde se está la langosta pesada y destruimos lo más irónico metanide destruyó su propia nave a la barra lo cual es bastante irónico el modo de las las razones que mueven a metanide es todo un misterio y si éste como dije hace el último capítulo del desplegado así que ahí vamos vamos a ver cómo me irá esta vez wow al ver esta galaxia me está ya me hace ver de qué se trata cuáles los deseos de la vía láctea metanide cuela hacia el espacio exploran los planetas se encuentran los astros para ti pero no digo más nada nada más menos lo averiguaremos en cuanto abastemos toma y listo bueno parece que hay aquí vaya gracias al podríamos recargar bueno estos niveles son perfectos para dar esta obra para ti y enviar el poder de la espada no antes de que me toque no antes de que me toque porque si me toca es posible que ya deje de lanzar rayos de la espada no vendría nada más pero mejor y ahí viene estamos en gloria el planeta de las estaciones y listo planeta turbo por qué no vamos con el invierno vamos con el invierno una vera ah claro me dieron bueno no pasa nada ya se me acabó el metaturo de todos modos tal vez aquí no debía haberme pasado ahora sí vamos a la primavera podría usar para curarme lo poco que me quitaron bueno aunque sería un desperdicio porque uy se estuvo cerca ya por poco me dan estas gallinas toma y ahora sí llegamos y nos enfrentamos a los temelos woods y ya sabes lo que toca Tornado Madag bueno le hemos hecho daño a uno de estos woods bueno no pasa nada y listo hemos recargado más poder de lo que creía y sí me parece curioso que a veces cuando veo metanay sin alas me parece un poco raro aunque claro estamos hablando de un juego que salió para la super nintendo y que es y por si no fuera pocos siguiente esto es un remake para la de la nintendo ds aunque es normal que metanay tenga esos gráficos si no puedo hacer esto hacia arriba porque estamos en el agua por las 10 razones por las 10 razones vamos a volar y listo me hizo un ataque sorpresa pero bueno bien está lo que viene acá voy a repetir por si acaso esta espada es un es una espada multiuso ya que puede prender mechas todo eso fuera como si de el juego se tratase a ver si podemos cerrar este este es el splay con bloche de oro aunque puede puede que no vaya a salir sin 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 que sin ser tocado ni nada por el estilo pero bueno vamos a dejar a estos bichos por ahí no tiene ningún sentido y si ah claro mucho más eso eso es fe cosundo fe y ahí viene vamos a ver si me lo memorizo muy bien el el camino así lo puedo memorizar este camino no no si lo logré he logrado memorizarlo perfecto vamos a ver como me irá la ballena la gran ballena y ahora sí tornado más a ver si esta vez me recargará como los hermanos woods o no los primeros woods no esta vez no no suelamos no hay suerte y listo toma 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 me dio hora de curarme antes de que me antes de que acabe conmigo y listo y llegamos a ven ah claro olvidé mencionar el planeta que estamos es el planeta acuario el y ahora sí más más y vamos a la velocidad del viento metanaica la velocidad del viento pero bueno ah claro debí haber usado el metaturbo pero bueno este es por eso pero bueno no pasa nada siempre nunca sabe más vamos primero metaturbo luego espadazo y vamos ah claro esta ah claro a volar a volar rápido 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 ah claro estos necos de nivel estos willys si que me detienen bueno volumen no está las curaciones y todo eso y listo metaturbo y ah a ver otro intento con el killbit me ha costado ah sí este el metaturbo quien me hubiera dicho que metaturbo podría hacerme un arma de doble filo y metaturbo y metaturbo tengo que tocar para que ah claro los la nube ah claro rápido 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 voy a hacer un poco menos si algo hago cortes y ya otra vez de nuevo metaturbo metaturbo por la misma vez ahora sí ya llegamos aunque no se no me hubiera servido bueno olvidé que es metanai no killbit que es metanai enviar bueno no pasa nada ya reuniré más poder cuando y ahora sí y si esto esta parte es más que todo memorizar y llegamos llegamos a nuestro destino pero no sin antes a conseguir más poder y listo recargar la espada para así conseguir el tornado max y por que no un caramelito y tornado max el craco galáctico y si obviamente no lo iba a derrotar de una pero bueno y entramos a juego bueno antes de nada recárgueme de la espada ahora sí ah claro y si en ese planeta es más difícil pasarme de ahí sin perder una sola vida digo sin perder salud así así intacto y me va a tocar que curar lo cual me demora mucho en cuanto a los de ah ah claro al hacer cortes me obliga a retroceder al hacer contacto con el enemigo y ahora sí ¿quién va a conectar? vamos eso no ayuda mucho no ayuda para recargar poder pero vale no ayuda mucho pero bueno y listo ya recargamos lo suficiente para el tornado max porque bueno para que así si algo enfrentando al cierto jefe no llegamos llegaremos con el poder suficiente para hacerle frente así a hacerle mucho daño con el mencionado tornado max claro entre los gotos y los nudos de lava esto sí va a ser difícil llegar intacto un laberinto más mejor por aquí sí más vale y ahí vamos el camaleón no 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 le di o sea que mi golpe fue en vano vaya primera vez que me pasa justo al final del despleg lo malo es que no me no me recarga la la espada y lo peor es que Terry bueno sí creo que no no podré llegar no podré cerrar el let's play con broche de oro sí debí haberme esperado eso me pasa por impaciente ahora sí ahora sí claro me confié y listo ahora pues vamos a caverno al planeta caverno y si está más claro que el agua que los planetas tienen laberintos i o me están ahí a la pala a metad me están ahí en fin en fin damos muy mal justicia es es Ahora sí, por lo menos restauré un poquito, y sí, ya no estoy en peligro, fue muy arriesgado ir a enfrentarme a este jefe sin cura, sin curarme, olvido que el ninja tira kunai, Tornado Max, para salvarme del peligro, sí, es mejor, más rápido y más seguro, aunque al final, un momento, vamos a ir a una vida extra y por el postre, sí, por qué no, y listo, antes de que me olvide, decidíame lanzar a una especie de ninja, y llegamos, es cuestión de memorizar, claro, la habilidad, las alas de Meta Knight no te dan el poder, no te ayudan a recargar el poder, necesario para ti, poderdad, pero bueno, modí que antes no es Kirby, así que, paso, ya no voy a estar explorando como lo hago con Kirby, Meta Knight es, bueno, más que todo, un contrarreloj, ah, este, se toma muy en serio eso de ser poetes, estos, dichos, los capúes, y, la roca, cataplomb, y sí, Tornado Max, a ver si esta vez si le doy, no como este Camarion, el cual, me apresuré en darle, y ahí viene, mucho más, y listo, le hemos dado una señora golpista, golpista, a la roca, cataplomb, y llegamos a Máquini, que se asemeja a la, al Jalabarda, la nave de Meta Knight, no, vamos, no voy a perder mi tiempo con unas vidas extras, si, tampoco voy a hacerme el block, wow, no, ups, eso fue cerca, me pegué una salvada, cerca, me he curado, si, estuvo de suerte, aunque es un poco intrudente, la verdad, de mi parte, un, dos, más, más, y listo, esta vez, contra el viento, Merta Turbo, aunque no, no me hubiera servido, ups, me separo, ah no, por aquí es, demasiada turbulencia, se estuvo cerca, capito, y llegamos, a un Cine Meta Turbo, perfecto, a ver si, bueno, huevo frito, para curarme, no está nada mal, no, no voy a perder mi tiempo, si, no, 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 por aquí, si, aunque eso, no me ayuda con, para, a, usar poder para Meta Turbo, pero eso, da igual, no, voy a ir a recargarme, mi poder para Meta Turbo, para Meta Turbo, y listo, nada, bueno, no podré recargar vidas, pero vale, vale la pena, si puedo usar el Tornado Mag, contra el jefe, bueno, mejor tenemos los tempos, estos plasmas, y listo, y, la Langosta Pesada, y ahí viene Tornado Mag, la Langosta Pesada, Galáctica, ups, eso, 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 es todo, el país, del mar, tremendo, y listo, con nuestro calcio arriba, hemos derrotado la Langosta Pesada, y ahora llegamos al Planeta Infinito, ah, ups, me descuide, me descuide, voy recargándome, para así, usar el Tornado Mag, y listo, vaya, eso sí que ha sido muy bueno, una muy buena recarga, una muy buena carga, para el Tornado Mag, esto estaría, nada, eso estaría nada, más ni menos que bien, y sí, ya no necesito más, cargas, eh, la espada para, echar el Tornado Mag, bueno, no estamos en la espada, no serán necesarios los vagones, pero, si la espada, pero, ya que, con la espada de metanaje, podemos clavar estacas, como dije antes, una espada multiloso, a volar, la estrella remolque, eh, las alas de metanaje, hace la estrella remolque, y listo, no, no voy a encargarse el Tornado Mag, y listo, si, esta vez sí me curé, si, y la energía en, si, esta vez sí me curé, si, que no me curé, si, esta vez sí, no tiene nada que ocultar por arriba, pero, bueno, no importa, vamos a volar, imagino que, en este modo, en el Metanaje Ultra, en lugar de de habilidad propia, lo que contigo es comida, para curarme, y listo, llegó el momento, el ordenador loco, y si, esta vez si no puedo usar el Tornado Max como quiera, es justo cerca, me escuché fuego, es justo cerca, bueno, hemos derrotado al mago, guía al curarme, ataca y, bueno, el caballero negro recibe daño, metanay y recupera salud, una pelea de caballeros, se defiende, pero no recibe daño, no le acierta, metanay se defiende, a veces mejor defenderme que ponerme a esquivar y todo eso, y Tornado Max, estaba reservando esta habilidad para el último bot del ordenador loco, pero, sí, perdí bastante tiempo, dándole la espalda a este dragón, y vamos, vamos, más, ese archidragón recibió daño, se defiende, y, él estaba demasiado cerca, y hemos derrotado al archidragón, con un tic-toc, mientras tanto, me tomo un poquito de agua y ya, y después continuamos, y listo, ahora sí, aquí viene el clímax de esta historia, y hemos reconstruido, la estrella, la gran, el gran cometa nova, muy bien, mi único deseo es hacerme más fuerte, por eso quiero luchar, contra el guerrero más poderoso, de la galaxia, entonces enfrentarás a un guerrero sellado para siempre, por su enorme y temible poder, invocaré a aquel formidable guerrero una vez más, 3, 2, 1, aparece, y ahí viene el oponente de Metanai, Galactanai, y listo, aquí viene, y si, esa vez no hubo ningún payaso que se interrumpiera en el camino de Metanai, sí, bueno, es una pena que ya no tenga para, para, no tenga para, Tornado Max, pero bueno, por lo menos tendré para juzgarme en caso de que haga falta, bueno, metas secuaces, y si, recuerda que dije que no iba a tener, ahora sí, prepárese para el Tornado Max, Galactanai, y como es, me imagino que no recibirá mucho daño, o no lo acabará de una, sí, lo sospeché desde un principio, y si, como era esperarse el guerrero más poderoso que, Metanai se habría enfrentado jamás, ahora, lo malo es que no tendré que curarme, milagro que no, no recibí, bueno, recibí un poco de daño, pero no tanto, sí, es una ventaja de Metanai, Metanai contra Galactanai, y si, nos curamos, nos podemos curar, pero no, no es el momento, y si, estamos en las últimas, es el momento de curarme, y con ese último golpe, hemos derrotado a Galactanai, esta sí que fue una, muy, una dura batalla de caballeros, sí, de alguna forma, se le surgió el deseo a Metanai, enfrentarse al oponente más fuerte, que haya intentado jamás, y Metanai regresa a Planeta Popstar, satisfecho por el combate, y si, puede que sea un final más soso, que el de los anteriores, modos, pero bueno, y si, aquí está el top 3, bueno, puede que lo haga para superar, mejor no, y si, aquí viene, Metanai, ha regresado, a Popstar, para clavar al piso, y con eso, terminaremos el let's play por ahí, si les gustó, no olviden en darle un like, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita, para recibir las notificaciones, y por qué no, compartir el video con tus amigos, esto fue un placer, de haber traído, Kipi Superstar Ultra al canal, cada uno, cada uno de esos, modos de juego, me lo he pasado bien, si, hemos, nos hemos enfrentado al rey de Dede, nos, hemos, enfrentado al, Dina Blade, hemos, he evitado que Metanai, conquistará, Trimna, con Jalabarda, exploramos, una, extensa cueva, llena de, son múltiples zonas, inquietes, y tesoros, claro, no, se olviden los tesoros, después nos volvimos a enfrentar, al rey de Dede, ah, olvidé mencionarlo, nos enfrentamos a, a Mars, ya que Mars, ha engañado a Kipi, y Kipi, por supuesto, no iba a dejar que Mars, quisiera, saliera con la suya, y, bueno, después de que Kipi, haya vencido a Mars, Metanai emprendió su viaje, eh, recreando de manera resumida, resumida las aventuras de Kipi, las múltiples aventuras de Kipi, ya solo queda, el boss, el poliseo, pero como dije antes, eso no lo voy a hacer, eso no lo voy a hacer, en el, si lo voy, si le doy, hago, será por, si lo voy, hiciera, sería por fuera de cámara, y si, como dije antes, un placer haber traído, este Les Play, muchas gracias a todos los que, lo hayan visto, y nos vemos, la próxima, con más, contenido, con, tanto con las, con los, con las series, que estoy, grabando, como con una, nueva, que va a reemplazar, a Kipi, prestar, ultra, no, hasta luego, que va a reemplazar, un barco, que va a reemplazar, y, con, que va a reemplusc radically, se trouve a otro, de algún amigo, que va a reemplazar, que va a reemplazar, con la, será por shel, y, pero, y, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.